¡Hola lindo bebé dinosaurio! El bebé dinosaurio olía delicioso. Un dinosaurio bebé come una hoja. ¡Oh, delicioso! ¡Vaya! ¡Es Scorch! También vinieron Hidro y Tremor. ¡Uy! ¡Scorch golpeó al bebé dinosaurio! ¡Pobre bebé dinosaurio! ¡Scorch se comió las hojas que solía comer el bebé dinosaurio! El bebé dinosaurio fue a buscar otra comida. Pero esta vez, Hidro golpeó al bebé dinosaurio. ¡Esto es lo que comeré! Hidro se comió las hojas. ¡Grumblis realmente malos! El bebé dinosaurio fue a buscar comida nuevamente. Pero esta vez, Tremor echó al bebé dinosaurio. Bobby dinosaurio está muy enojado. No lo soporto más. El bebé dinosaurio le dio un cabezazo a Scorch y golpeó a Hidro con su cola. Y el bebé dinosaurio mordió la cabeza de Tremor. En ese momento, Bolt encontró a sus camaradas caídos. ¿Qué está sucediendo? Bolt le dio un cabezazo a un dinosaurio bebé. Lo siento por el bebé dinosaurio. Bolt ha ido a alguna parte con sus amigos. ¿A dónde van ellos? Bolt comenzó a olfatear. ¡Huele delicioso! ¡Sígueme! Los dinosaurios aquí están tratando de comer pizza. Bolt vio esto. Y llamó a sus amigos. Grumblings van donde está la pizza. Un dinosaurio puso comida en el microondas y se fue. Vaya, pero Bolt comió la comida del microondas. ¡Guau! Comí bien. Después de un rato, el dinosaurio fue a revisar la comida en el microondas. La comida se ha ido. Los dinosaurios se preguntaban qué estaba pasando. Mientras los dinosaurios miran hacia otro lado, Scorch y Tremor roban la pizza. No, ¿qué es esto? Nuestra pizza se ha ido. Allí los Grumblings tienen pizza. Los dinosaurios están muy enojados. Vamos a recuperar la pizza. Los dinosaurios volvieron a tomar la pizza. Y se enojaron con los Grumblings. Los dinosaurios intentan comerse la pizza recuperada. Huele bien. Vamos a comer. En el momento en que el dinosaurio intentó comerse la pizza, la pizza desapareció. ¡Ups! Los gruñones se escapan con la pizza otra vez. Los dinosaurios fueron tras los Grumblings. Los dinosaurios mordieron la cabeza de los Grumblings. Y se llevaron la pizza. Sin embargo, Scorch atrapó la pizza. Y Tremor empujó al dinosaurio lejos. ¿Probamos la pizza? Cuando Tremor intentó comerse la pizza, el dinosaurio la empujó. ¡Guau! Lo tengo. No puedo dejarlo ir así. Los Grumblings golpean al dinosaurio y recuperan la pizza. Los Grumblings empezaron a comer la pizza. En ese momento, el dinosaurio golpeó a los Grumblings con una bandeja. Los dinosaurios y Grumblings se enredaron en una pelea para comerse la pizza unos a otros. Un bebé dinosaurio llegó mientras los dinosaurios y Grumblings estaban peleando. El bebé dinosaurio se comió la pizza deliciosamente. ¡Ay! Comí bien. Mientras los Grumblings y los dinosaurios luchaban entre sí por la pizza, solo el bebé dinosaurio comía hasta saciarse. Aquí viene Tremor. También vinieron Scorch e Hidro. El pterosaurio se sorprendió al verlos y se fue volando. Los Grumblings se comen todo lo que pueden de nidos y rocas. ¿Cómo pueden comer estas cosas? Son monstruos que se lo comen todo. Ororo está tomando té con sus amigos en casa. Vaya, Tremor ha aparecido aquí. ¡Ey! Debe estar delicioso. Tremor comenzó a comerse la mesa. Lo que está sucediendo. Pororo y sus amigos se sorprenden. Scorch e Hidro también están aquí. Todos los alborotadores se han reunido. Dios mío. Empezaron a comerse la casa de Pororo. Alguien tiene que detenerlos. ¡Guau! Este es Jet de Super Wings. DC también viene. Jet y DC llegaron a la casa de Pororo. ¡Oh, Dios mío! Tremor se está comiendo el robot de Jet. Tremor se comió a todos los robots de Jet. Vamos a comer el robot de DC también. Scorch e Hidro también comenzaron a comerse el robot de DC. ¡Vaya! También se comieron todos los robots de DC. Los Grumblies fueron a la sede de los Super Wings. Se van a comer la sede de los Super Wings. Es una emergencia. Jeremy y Donnie están aquí. Grumblies rodearon a Donnie. ¡Oh, mí! El robot de Donnie también fue comido por ellos. ¡Oh, Dios mío! Jerom, es peligroso. Jerom esquivó el ataque de Scorch. Sin embargo, fue derrotado por Tremor e Hidro. Jerom pidió ayuda a gritos. Scorch está tratando de atacar a Jerom. Pero de repente una cola golpeó a Scorch. Scorch cayó al suelo. ¡Guau! Y los dinosaurios mordieron las cabezas de Hidro y Tremor. Scorch se levantó y trató de huir, pero Jerom lo detuvo. Toma mi puño. Jerom golpeó a Scorch. Grumblies están atados a las cuerdas. Gracias a los dinosaurios, atrapamos a los traviesos Grumblies.